Vamos a arrancar un poco con el inicio de esta charla. Esta, a diferencia de otras actividades que normalmente hacemos en el club, va a ser una conferencia, tenemos a una invitada particularmente que es la doctora Clara Elena Sánchez, matemática y docente de la Universidad Nacional y quien ha estado estudiando a Julio Garavito Armero desde hace varios años y es una de las más grandes conocedoras de sus secretos y de sus documentos, de los documentos que han estado por allí circulando y que quizás muchos de nosotros no conocemos. Y como nosotros somos biblioteca y como somos club de lectura, sí queríamos conversar con una persona que haya hecho lo que hacemos mucho en la biblioteca y es como desempolvar muchas cosas acerca de Julio Garavito y sobre todo porque, no sé si lo saben, pero a la biblioteca llegaron una serie de documentos manuscritos de Julio Garavito Armero al parecer de sus primeros años de infancia y pues estamos tratando de entender de qué se trata, ¿no? Eso es lo que queremos desde la biblioteca también hacerles ver a ustedes que estos documentos que son patrimoniales porque nos cuentan parte de la historia de Colombia y particularmente de la historia de la ciencia en Colombia, pues son muy importantes para nosotros como colombianos. Entonces, esta labor que ha hecho la doctora Clara Elena y la que han hecho muchos de los investigadores que han estado con nosotros en las diferentes actividades, es esa labor que en la biblioteca pues alabamos muchísimo porque nos permite a nosotros conectarnos con el público, nos permite contar esas historias que están escondidas tras los libros y que seguramente si ellos no los estudiaran, los escudriñaran, los desempolvaran, como digo yo, pues no las encontraríamos tan fácilmente. Entonces, hoy esta charla que tiene por título Julio Garavito Armero y la ciencia moderna, ese es también un intento por parte de este artículo que la doctora Clara Elena escribió para un libro en la Universidad Nacional, ponerlo en contexto, ¿sí? Y también es otra oportunidad para conversar, por eso la dinámica que vamos a tener hoy, a pesar de que muchos de ustedes, todos ustedes tengan el micrófono cerrado, no quiere decir que no vayamos a tener un momento para conversar, pero como es una conferencia, entonces vamos a darle más o menos una hora a la doctora Clara Elena que a través de esta presentación y de su guía, pues nos va a contar esta historia y luego vamos a tener un espacio como mínimo, como mínimo de unos 30, 40, dependiendo de que tantas preguntas tengamos, para conversar. Eso es lo que hacemos aquí, digamos, y lo que nos importa. Muchas de estas charlas, muchas de estas conferencias y muchas de estas actividades, en realidad la biblioteca las programa es porque el club ha decidido leer estos temas. Entonces, todas las personas nuevas que me contaban aquí, como Valentina, que es la primera vez que ingresan al club, pues sientan a este club como esa oportunidad de leer esas cosas y de poner en contexto esos temas que les interesan a ustedes. Nosotros programamos, es porque ustedes en realidad nos dan la oportunidad de estudiar estos temas conjuntamente. Entonces, la biblioteca es ese mecanismo para también, de alguna manera, hacer un poco realidad esos deseos y esos intereses que cada uno de ustedes tenga. Entonces, nada, sin más preámbulos, yo le doy de verdad la bienvenida y un abrazo muy, muy fraternal a la doctora Clara Elena Sánchez, agradecerle inmensamente, profe, por estar con nosotros, por aceptar la invitación pasada también, que fue maravillosa, y esta ya en dos dinámicas un poco diferentes, pero con el mismo objetivo, y es poder tener estas conversaciones con las personas que nos acompañan en el club. Ya somos 30 personas, van entrando poquito a poco. Entonces, nada, pues muchas gracias, bienvenidos a todos, a todas las que están conectadas. De verdad que la pandemia nos ha dado una gran lección en la biblioteca, y es que a pesar de que teníamos esta herramienta hace algunos años y habíamos hecho algunas cosas de manera digital, y a través de esta misma plataforma, pues tenemos el tiempo, tenemos la disposición, y nos parece maravilloso poder desde la Biblioteca Luis Ángel Arango y desde la red de bibliotecas del banco, brindar esa oportunidad de crecer juntos y aprender juntos de estos temas. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos, muchas gracias, profe, y adelante. Muchas gracias por la invitación, es para mí un honor y un gusto enorme participar en estas charlas de ustedes. La vez pasada, pues, asistí por primera vez como para darme una idea de cómo es, y en realidad en esta ocasión, pues, vamos a hacer algo un poquito diferente. En realidad lo que les voy a presentar es algo que ya había hecho en la Universidad Nacional, resume en buena medida algunas cosas de las que ya han hablado mis colegas, especialmente Gonzalo Garavito, que ha hablado de la vida, pero pues las diapositivas nos permiten no solamente oír, sino ver. De manera que trataré de hacer, pues, la presentación, digamos, lo más agradable posible y ya tendremos oportunidad entonces de que todas las preguntas que ustedes quieran hacer, pues, trataré de responderlas con el mayor gusto. Bueno, aquí está don Julio, don Julio Garavito, que como ustedes bien saben, nació el 5 de enero de 1965 y murió el 11 de marzo de 1920. Voy a hacerles una brevísima panorama de la historia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional donde él estudió, porque es que yo creo que la formación que tuvo Julio Garavito es muy importante para entender el por qué hizo todo lo que hizo. Entonces, me tomaré unos minutos justamente para mostrarles este, digamos, panorama general de la historia de la Facultad de Ingeniería. En realidad, la historia comienza en el año 1847 durante el gobierno del general Mosquera, que decide formar o fundar un colegio militar con un carácter muy particular y es que tenía dos primeros años de formación en matemáticas al estilo la Escuela Politécnica de París y después unos tres años dedicados a la formación de los ingenieros al estilo de los puentes y calzadas de también de la Escuela de Puentes y Calzadas de París, pero también tenía una formación de tipo militar. O sea, la escuela era para formar ingenieros civiles y militares. Sin embargo, al mirar la historia del colegio militar, uno se da cuenta que le dio un énfasis bastante importante a la parte civil por, digamos, los resultados de los trabajos que hicieron sus egresados, inclusive algunos bastante famosos, de ellos hablaremos un poquito ahorita. Entonces, ese espíritu de formar a los ingenieros con una, digamos, fuerte formación matemática es lo que va a caracterizar a este colegio militar. Ustedes saben que en el siglo XIX hubo muchos problemas políticos, muchas guerras. El colegio fue cerrado en 1854, o sea que son apenas seis añitos de formación de la gente. En esa época los presidentes eran nombrados por ahí para dos años, estaban cambiando permanentemente o los tumbaban o lo que fuera. Y otra vez en 1861 está Mosquera en el poder, entonces revive el colegio militar y lo llama colegio militar y escuela politécnica. Por eso la Facultad de Ingeniería considera que en 1861 es el año de fundación de, digamos, de su facultad. Yo no comparto esa posición porque yo creo que el colegio militar que empezó en 1848 es el antecedente directo y en el, digamos, en el decreto o en la ley que se revive, el colegio militar pues simplemente dice que se está reviviendo. Lo que pasa es que otra vez cambian de gobierno y entonces esa nueva revitalidad del colegio militar para, perdón, momento, y entonces eso se quedó en el papel, ese decreto de 1861. Bueno, en 1866 revive otra vez Mosquera el colegio militar, pero resulta que en el 67 se funda la Universidad Nacional y con esa fundación de la nacional, la Escuela de Ingeniería, que realmente se hace con todo lo que había del colegio militar, o sea, profesores, estudiantes, aparatos de lo que hubiera, el presupuesto, etcétera, 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 y por consiguiente ese espíritu, que es lo que voy a reforzar durante toda la charla, de formación matemática lo mejor posible al estilo Francia, o sea, la Universidad Nacional del siglo XIX es una universidad al estilo francés, pero particularmente la Escuela de Ingeniería pues se nutre de, como les cuento, de la Escuela Politécnica y de la Escuela de Fuentes y Calzadas. En 1880 hay como un intento de sacar a la escuela de la universidad, eso está en el papel y entonces se va a llamar Escuela de Ingeniería Civil e Ingeniería Militar, pero eso casi no dura, porque en realidad de ahí no queda casi nada, y pues vuelve a la nacional otra vez en 1884, y ustedes saben que en 1886 pues hay un cambio político importante porque nosotros veníamos de un país que era federal a un país que se convierte en un país centralista con la Constitución de 1886, y la escuela pasa de ser escuela a llamarse Facultad de Ciencias Matemáticas que estaba compuesta por dos institutos, un instituto central de matemáticas encargado de todas las disciplinas que tenían que ver con matemáticas, y una escuela de ingeniería donde se formaba, digamos, la parte ingeniería. Quiero decirles algo que también para entender un poco a Garavito y su formación científica y su, digamos, todos sus trabajos científicos, por ciencias matemáticas en el siglo XIX se entendía no solamente el álgebra y la aritmética y la geometría analítica y la trigonometría y todo lo que uno tiene en su cabeza, sino también la física y la astronomía, y es más, también se aceptaba como parte de las ciencias matemáticas a la topografía. Por eso es que hay que tener en la cabeza eso, en el sentido de que la formación que recibe Julio Garavito en los dos años, tres años de formación en matemáticas, tiene que ver con todo eso que les acabo de decir. O sea, insisto, las ciencias matemáticas abarcaban igualmente la física, la astronomía y la topografía. Bueno, entonces, eso como con todos los cambios de gobiernos, pues las cuestiones cambian y entonces ya después, desde 1889, se convierte solamente en facultad de matemáticas e ingeniería, o sea, no está como dividida en dos institutos, y eso permanecerá hasta 1961, salvo un cierre que hubo por la famosa guerra de los mil días, desde 1899 hasta 1903. La Facultad de Ingeniería Actual de la Universidad Nacional, entonces, pues tiene ese nombre desde 1961, pero quiero decirles que ese espíritu de que los matemáticos de Colombia eran los ingenieros, se mantuvo hasta la década de los 50's en que las cosas van a cambiar. Cambian porque se creará una facultad de ciencias y porque empezarán a formarse matemáticos independiente de la facultad de ingeniería, y también físicos, comienza un poco como una parte de ingeniería, pero rápidamente pasa a ser de la facultad de ciencias, y la astronomía sí tiene un camino especial, pero de todas maneras, siempre hizo parte, como ustedes saben, inclusive yo creo que más que yo, el observatorio desde la Fundación de la Nacional perteneció a la Nacional. Bueno, aquí están algunas fotos de los padres de Julio Garavito, ahí está su madre, Dolores Armeros, padre Hermógenes Garavito, su esposa, María Luisa Cadena, y una foto pues bastante conocida de Garavito con su madre. Entonces, él estudió en el colegio de San Bartolomé y se graduó en 1883, pero como eran épocas, repito, de muchos problemas y guerras, él no logra entrar a la Nacional rápidamente, sino que se va a demorar un poquito en poder entrar a la Nacional. Se casa en 1893, pues con María Luisa Cadena, y no tuvo hijos. En 1887 hay una discusión muy seria en la Facultad de Ingeniería sobre qué tanta matemática enseñarle a los ingenieros, si la que es estrictamente necesaria para sus aplicaciones o si una formación teórica seria y importante. Hay dos grupos. El ingeniero Triana es el, digamos, el que dice que no. Una carrera de unos cuatro años y lo mínimo de matemáticas es estrictamente lo necesario. Manuel Antonio Rueda, que dice que no. Que se necesita una formación muy fuerte en matemáticas, porque además se necesitan profesores universitarios en estas áreas de las ciencias matemáticas muy bien formadas. Entonces, de esa discusión nacerá el título de profesor en ciencias matemáticas y prácticamente se vuelve obligatorio no solamente obtener el título, sino para después obtener el de ingeniero civil. Eso a veces sí, a veces no, pero digamos que lo interesante acá es que se funda el título de profesor en ciencias matemáticas para obtenerlo se requería aprobar todas las asignaturas de ciencias matemáticas con cinco sobre cinco. El que tuviera una nota menor a cinco debería, lo que uno llamaba, habilitar, o sea, hacer otra vez un examen hasta que obtuviera el cinco y presentar un trabajo final que ellos lo van a llamar tesis, pero pues obviamente no es tesis en el sentido que uno entiende ahora porque eran trabajos que se ponían para ocho días, aunque yo creo que les dieron mucho más espacio por la calidad y la dificultad de los trabajos que se presentaron para obtener este título. En particular, Julio Garavito, que fue el primero en graduarse, tiene dos. Curiosamente, el primero dice que es para optar al título en el sentido de como candidato a ver si yo podría ser profesor, se llama el juego de la aguja, ya les voy a dar un poquito más de detalle al respecto, y el otro es forma de la sección meridiana de un manómetro de aire comprimido para que la graduación sea uniforme, que es una cuestión de un aparato para medir presiones, pero que él le dedica es toda la, digamos, un estudio muy serio y muy a fondo de todas las matemáticas que soportan ese manómetro. Y la graduación fue en junio, como ustedes están viendo, y el 22 de octubre de ese mismo año, él presentó una tesis que se llama Método General para el Estudio de las Armaderas Triangulares, aplicado al estudio de la armadura Warren, que son unas armaduras tipo triangular que sirven, pues, para la ingeniería. Bueno. ¿En qué consiste ese juego de la aguja? Porque nos da idea de algunas cosas interesantes de la formación y de los intereses de Garaguito. El juego de la aguja es una manera de obtener el número pi, una aproximación al número pi. ¿Cómo? Pues se trazan unas líneas paralelas, todas a la misma distancia, y con una aguja de una longitud, la mitad de la distancia entre las paralelas, uno las va lanzando y lanzando y lanzando, y va contando el número de veces que lanza la aguja y el número de veces que la aguja corta alguna de las, o toca, para decirlo mejor, alguna de las líneas paralelas que está ahí. El límite, cuando el número de lanzadas tiende a infinito, nos da el número, el número pi. Esta es una manera de un señor que se llamaba el Conde de Buffon, pero Garavito encuentra esto en un librito que se llama Recreación Santifique de Gastón Tisandier, y en el capítulo cuarto tiene eso que están viendo ustedes en la pantalla, el análisis del azar y los juegos matemáticos, que nos muestra que a Garavito le interesaba la probabilidad y todo lo que tuviera que ver con el azar, y entonces en sus cuadernos, que son los que yo he estudiado fuertemente, digamos, en el sentido de mirar qué es lo que hay ahí, pero no trabajarlos al ciento por ciento, que son cincuenta y pico, y de todos los temas de ciencias matemáticas y otras cosas que ya veremos, hay varios sobre probabilidad, ¿no? juegos de cartas y cosas de ese estilo que después le servirán a él para trabajar en actuaría siendo uno de los primeros en calcular tablas de mortalidad y hacer trabajos para la, para seguros, seguros en Colombia. Entonces, ahí está la fotico, bueno, el cuadrito que está en de recreación Santific, y ahí está propuesto lo que Garavito va a hacer con todo el detalle del matemático, es llenar todos los pasos justificándolas completamente, que como ustedes saben, en matemáticas, todo lo que uno haga tiene que justificar. Bueno, esta es la página inicial del trabajo sobre de su de su tesis para esta es la que realmente le va a dar el título más que la más que la otra. Bueno, Garavito, como ustedes ya me imagino que saben por Gonzalo Garavito, ellos, el padre muere cuando ellos estaban muy pequeños, muy jóvenes, quedan en la ruina y a Garavito le toca trabajar, entonces consigue un trabajo como ensayador de la Casa de la Moneda, que es un ensayador, es una persona que tiene como oficio ensayar los metales para verificar su ley, o sea, en las monedas él tenía que ver que efectivamente digamos la cantidad de metales que estuvieran involucrados estaba bien digamos proporcionado, bueno, eso él lo hizo durante unos cuantos años hasta que digamos entra ya a la Universidad Nacional, el mismo 1891, él ya entra a ser profesor de los cursos más avanzados de matemáticas que son como ven cálculo mecánica analítica y astronomía y también es nombrado director del Observatorio Astronómico Nacional, ambos cargos los va a ocupar hasta su muerte, fue rector de la Facultad de Matemáticas y Ingeniería, director de la revista Nacionales de Ingeniería, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, concejal de Bogotá y dicen que diputado de la Asamblea de Cundinamarca pero no hemos podido saber mucho sobre estos dos cargos y de eso hablamos en la charla pasada. Bueno, perteneció a estas asociaciones, Sociedad Colombiana de Ingenieros fundada en 1888, o sea, apenas se vuelve ingeniero me imagino que entra a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Belga de Astronomía, Sociedad Astronómica de Francia, Sociedad Geográfica de Lima y el Círculo de los Nueve Puntos que es un grupo que se formó, ese creo que ya han hablado también, con la Guerra de los Mil Días, el Garavito se queda en el observatorio, allá va un grupito pequeño de estudiantes, de colegas, profesores de matemáticas, a trabajar un teorema de Euler y a eso se le llamó el Círculo de los Nueve Puntos, le han puesto mucho misterio al asunto, yo creo que simplemente por la guerra mucha gente se fue para la guerra, Garavito no se fue, obviamente tendría que quedarse en el observatorio, entre otras ayudando con lo que se tuviera desde ahí y algunos pocos que se quedaron y sabemos que algunos de los que participaron en el Círculo de los Nueve Puntos pues asistían también a clases con Garavito ahí que después les valieron para que se pudieran graduar rápidamente cuando se reabrió la Universidad Nacional y la Sociedad Geográfica de Colombia, o sea que perteneció a varias sociedades, bueno, ahí tienen ustedes dos fotos del observatorio y del interior del observatorio, y empezamos entonces a hablar del legado de Garavito, lo que él tiene muchas publicaciones, entre otras cosas de lo que me encontré buscando las charlas para hoy todo, es una un índice de los anales de ingeniería, no sé si en algún momento lo puedo poner, y poniendo Garavito me encontré que tiene 73 entradas, o sea que él en los anales de ingeniería tiene 73 publicaciones que también son de meteorología, de matemáticas, de astronomía, de astronomía, política, bueno, de cantidades de cosas, no lo pude bajar solamente las cosas de él, no me lo permite el archivo que tengo, pero es sorprendente para darles a ustedes una idea de la producción de Garavito, 73 entradas en los anales de ingeniería, desde que él empieza, un poquito antes, empieza en el 90, 1890, y va como hasta 1930 porque le publican cosas después de que él ya murió. En el Observatorio Astronómico encontré yo, gracias a una idea del profesor Regina Martínez leyendo un borrador que él tenía sobre la historia de la física, que había unos cuadernos de Garavito en el Observatorio y en el año 2003 que se iba a celebrar los 200 años del Observatorio hicieron un concurso para ver quién quería participar sobre el Observatorio y yo decidí meterme a presentarme con un trabajo sobre los cuadernos y encontré entonces los famosos cuadernos de Garavito donde están sus manuscritos y como dice ahí son cuadernos distintos tamaños a tinta con algunos comentarios en rojo y que tienen todo lo que están viendo ahí borradores textos de muchas publicaciones preparaciones de clase algunas hojas sueltas en lápiz que mi conjetura es que él trabajaba en papel periódico en lápiz y cuando se sentía más seguro lo pasaba a tinta a sus cuadernos en 1915 él con uno de sus alumnos Jorge Álvarez Lleras hicieron como una especie de balance para presentarse a un congreso científico en Estados Unidos pero eso no logró llegar hasta allá Garavito no fue yo creo que ya estaba bastante enfermo y además como ustedes ya saben también él salió muy poco de Bogotá de manera que pero en esos cuadernos podemos ver la diversidad de intereses que él tenía y de los cuales hablaremos con un poquito más de detalle más adelante pues también está toda la correspondencia el archivo ya hizo un catálogo muy cuidadoso muy detallado de todo lo que tiene que ver con Garavito y en la Universidad Nacional en el Archivo Histórico de la Facultad de Ingeniería encontramos el CARDEX estudiantil sus tesis para optar a grado sus notas y sus informes porque él como profesor que fue tenía que elaborar informes tenía que hacer evaluaciones de los trabajos de otros y pues también dirigió varias de las tesis que se presentaban tanto para ser profesor de matemáticas como para como para ser ingeniero bueno curiosamente él hizo los cursos más avanzados como ya les había comentado cálculo diferencial integral mecánica racional y curso de astronomía pero él no escribió los cursos son esos estudiantes quienes recogen las notas las de cálculo en 1912 el curso de astronomía en 1904 y lo de mecánica racional sabemos que existió pero hasta ahora no lo hemos recuperado así que no tenemos claro de qué fecha es pero en sus cuadernos encontramos múltiples referencias a cuestiones de mecánica racional estos tres cursos digamos no son textos publicados oficialmente sino son notas de clase de estudiantes que se ganaron una platica me imagino que haciendo copas de las notas de clase que ellos tomaron y me imagino que Garavito autorizó eso porque eso tiene que ser así y como ya les decía pues publicó mucho en la revista de los anales de ingeniería y en dos revistas de la época una se llama cultura y la otra revista nueva que también se mencionaba en la clase pasada pues la academia de ciencias se funda apenas en 1936 pero Jorge Álvarez Lleras que va a ser su primer presidente y primer editor de la revista decide publicar muchas de las cosas de Garavito que él conocía que había sido su colaborador durante cuatro o cinco años y publica algunas cosas inéditas pero publica también muchas cosas que ya estaban publicadas en los anales de ingeniería entonces no no he contado pero sé que en anales hay como 70 y en la revista de la academia hay como 20 y no sé la cultura y revista nueva hay algunas pero no he contado cuántas son en todo caso la producción de Garavito es sorprendentemente amplia tanto en el sentido de número como en el sentido de temas que le interesan bueno aquí en clase anterior también en charla anterior se hablaba de los profesores de 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 Garavito uno de los de su colegio se llamaba Luis María Lleras fue el que dijo que Garavito era una persona que tenía un talento matemático especial desafortunadamente fue asesinado por un estudiante sobre las historias en la batalla de la humareda en 1885 sus amigos cercanos todo el mundo le pedía que no se fuera para la guerra pero Luis María Lleras venía del colegio militar que como yo les dije no solamente tenían formación de ingenieros civiles sino también militares otro de sus profesores se llama Indalesio Líbano también es ingeniero egresado del colegio militar y tiene una característica bien interesante porque él estuvo estudiando problemas abiertos de la matemática durante el siglo 19 como son la construcción de los números reales o sea responder a la pregunta que es un número irracional él pensaba que el problema de la demostración del quinto postulado de Euclides no estaba resuelto en realidad cuando él se interesa por esto ya estaba resuelto de eso hablaré un poco más adelante pero digamos es una persona que estaba muy interesada en problemas abiertos deja dos libros bien importantes uno que se llama Aritmética que es una joya patrimonial acá en Colombia donde presenta su teoría sobre los inconmensurables y otro sobre álgebra y otro que se llama como Cuestiones filosóficas en el cual aborda los temas estos que les acabo de mencionar y que pues va a dejar también onda huella en Garavito porque no solamente Garavito le hará un homenaje cuando muere sino que va a tratar de continuar con la obra de Garavito sobre los números inconmensurables y el otro profesor es Abelardo Ramos en la charla pasada con profesor Marcelo nos contó lo cual es cierto que fue profesor de él y que además fue el fundador primer presidente de la sociedad colombiana de ingenieros Andrés Arroyo es otro de los profesores de Garavito no lo tengo aquí en la foto lo menciono y fue profesor de astronomía nada más y nada menos bueno estas son las frases de de Luis María Lleras para decir que Garavito era una persona que tenía un espíritu un talento matemático especial menciona Lino de Pombo un personaje importantísimo del siglo XIX que fue como el vicerector académico del colegio militar y el que digamos entre comillas impuso que la formación de los ingenieros del colegio militar fuera al estilo de la escuela política bueno aquí entonces tenemos las áreas de interés de Garavito matemáticas física astronomía meteorología actuaría economía filosofía y psicología y una fotico de de los cuadernos para que ustedes vean pues más o menos cómo eran los cuadernos de la época algunos eran rayados algunos eran cuadriculados quien quiera entrar en detalles pues tiene un artículo que se titula justamente los cuadernos de Julio Garavito Armeno y está publicado en la revista de la academia y es accesible a quien lo desee bueno aquí está entonces lo que yo les decía de las conferencias de sobre cálculo diferencial integral sacadas por dos estudiantes José Aníbal Muñoz José Antonio Muñoz y Emmer Chan y dice que el profesor Garavito y dice que es propiedad ellos vendieron eso y pues afortunadamente nos quedan copias eso ya está transcrito también y también es accesible desde la página de la academia colombiana de ciencias en un apartado que se llama historia matemática donde la pueden ver y además pues tienen ustedes las notas de los estudiantes a mí me me impide verlo ya ya voy a arreglar aquí una cosita ustedes ven ahí están sus estudiantes y las notas cálculo supremamente buenas quienes han estudiado cálculo ya quisieran comenzando por mí tener una nota tan buena imagínense casi cinco o cuatro de manera que eso era con eran clases anuales y ahí hay varios de los que son examinadores de manera que muy buenas notas entonces caradito como profesor y esto no me quiere pasar ya ahí está también lo del curso de astronomía entonces se encontró mucho más tarde está escaneado completamente afortunadamente y está en en la está en el archivo histórico de la universidad y como ustedes ven es de 1904 es de la facultad de matemáticas e ingeniería y de un estudiante con seca que toma las notas y seguramente vendió copias de eso bueno ahí hay detalles de los cuadernos que es una de las fuentes más interesantes que como les decían hasta ahora estamos esperando un libro de Regino Martínez que los estudió uno por uno con todos los detalles y todos los comentarios al respecto que Regino además maneja todo físico maneja bien las matemáticas entonces puede hacer un buen análisis de la gran mayoría de los contenidos de un cuaderno y como les dije o si no bueno en la última revista de la Academia Colombiana de Ciencias escogimos algunos de los trabajos del que nos parecieron más emblemáticos por si alguien quiere entrar y mirar digamos con mayor profundidad y aquí se ve por ejemplo el curso esquemático de mecánica racional en los cuadernos ideas generales sobre asuntos diversos del saber humano se interesa también por el ser humano desafortunadamente tiene una imagen del ser humano bastante malita y apuntes de electromagnetismo que es una teoría que estaba naciendo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y bueno ahí están viendo los manuscritos de llegar a Vitor yo les decía que el Iébano pues fue uno de los matemáticos más interesantes del siglo XIX poco conocido y él escribió esos libros que están ahí tratado de aritmética investigaciones científicas tratado de álgebra y apéndice y apéndice de las investigaciones científicas porque con ese señor fue que el Garavito se formó y porque él propone ese tema que está en negrilla definición de los números inconmensurables hoy los llamamos los racionales y la demostración del quinto de Euclides y ya vamos a comentar algo sobre eso con respecto al título de la charla Julio Garavito y la ciencia moderna bueno eso ya entonces en matemáticas ¿cuáles fueron sus áreas de interés? el cálculo diferencial integral fundamental para hacer física y astronomía igualmente las ecuaciones diferenciales que es como digamos un curso avanzado en análisis las geometrías neoclinianas la trigonometría esférica y la probabilidad de la cual yo ya les había mencionado en física estos son los temas que él maneja mecánica racional balística geomagmetismo teoría de los electrones óptica aberración de la luz y el electromagnetismo en astronomía realizó observaciones del cometa Vizcara en 1901 del cometa Heil en 1910 y de un eclipse de sol en 1916 y el trabajo digamos que lo va a que le va a llevar a que le pongan un cráter en la luna son sus trabajos sobre las tablas definitivas para el movimiento de la luna bueno en la actuaría cálculo de primas y reservas de seguros de vida él él hace usando esa fuente cálculos de una tabla de mortalidad para una población de asegurados entre 25 y 94 años realizada por la compañía nacional de seguros también también para una compañía cooperativa de construcciones entonces cálculo del número de suscriptores necesarios para que la compañía pueda cumplir sus compromisos en 90 meses y cálculo de las primas de seguros de vida y contra nociones relativas a las compañías de seguros de vida y seguro agrícola o sea ustedes ven ahí un poco en esta parte me detengo mostrarles cómo Garavito era un teórico pero también era un práctico o sea él tenía que estudiar actuaría ¿cierto? y entonces él después fijaba sus posiciones al respecto y también las utilizaba o sea él no fue solamente un teórico sino que él fue un ingeniero práctico en el sentido de que tenía que resolver problemas como esos que están viendo ustedes ahí una tabla de mortalidad para una compañía de seguros o para una compañía de construcciones y cosas de ese estilo entonces él era teórico y práctico igual en meteorología entre las responsabilidades de Garavito estaba el dar cuenta del clima de Bogotá todos los días debería hacerle reportes al ministerio de instrucción pública que quedaron registradas en los anales de instrucción pública pero Garavito como dice ahí no se limitó a hacer observaciones de clima sino a hacer trabajo sobre meteorología y realmente quienes han estudiado la digamos la parte teórica de Garavito le reconocen su buen trabajo que hizo en meteorología entre otras Jorge Álvarez Lleras que era su alumno y él sí fue a ese congreso científico y presentó un trabajo sobre meteorología o sea que bueno entonces observen cómo Garavito insisto era un teórico y era un práctico era un profesor y era un ingeniero como diría Jorge Arias de Greiff un todero una persona que hacía honor a la ingeniería porque ser ingeniero era hacer todas estas cosas de las que estamos hablando acá y muchas otras más bueno en economía resulta que eso para uno es bien sorprendente pero publicó muchas cosas sobre economía la crisis económica y cristal de Colombia el estudio sobre la teoría de la moneda causas del atraso relativo en Colombia teoría del papel moneda él no era partidario de eso evolución de la distribución de la riqueza fundamento científico del impuesto entonces eso se llama economía política y tiene varios trabajos interesantes sobre sobre el tema y como les digo lo único que yo puedo aportar ahorita que era bastante en contra de la teoría del papel moneda yo creo que él prefería las monedas las monedas monedas bueno y también tiene muchos escritos sobre política los partidos colombianos y el oportunismo moderno causas de la periodicidad de las guerras civiles función embriudaria bla 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 no me voy a detener acá perdón por el bla 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 porque mi responsabilidad es de hablarles de Garabito y la ciencia moderna y por último tiene muchos aspectos del saber humano ahí les muestro algunas cosas pero digamos vamos a resaltar que también se habló en la charla pasada que escribió como un cuento que se llama sueño del opio y otros dicen que lo llama el alcalde de Chepo eso hay que hay que mirarlo con cuidado no lo he podido ver ya tenemos acceso pero no lo he mirado entonces observen todos los aspectos que él deja en sus en sus cuadernos donde ve uno un ser humano que se afecta por la enfermedad del hermano y la muerte del hermano la enfermedad y la muerte de la mamá la enfermedad de la muerte de la esposa las guerras o sea tenía una sensibilidad bastante grande bueno vamos con Garavito y la ciencia moderna en el siguiente sentido él participó con un trabajo digamos importante para la época que se titulaba teoría racional de curvatura de las líneas planas y de reverso sus conexiones posibles con la teoría de los invariables y covariables y lo presentó en un congreso en Brasil y a Garavito no le gustó las críticas que le hicieran y que en esos congresos daban como decir algo decían quién era mejor entonces dijeron que el otro era mejor etcétera pero Garavito pues no le gustó que no digamos fuera como el ganador de mejor trabajo científico de su simposio y bueno se viene con digamos con todas las críticas en ese trabajo que se llama juicio crítico sobre una memoria matemática que se publicó en los análisis de un primer día profesor Alberto Campos de la Universidad Nacional hizo un análisis de los dos trabajos y dice que los dos tienen problemas es un usted es un tema de análisis avanzado que maneja muy bien en todos esos campos bueno Garavito también tuvo problemas con el líder en Antioquia de la ingeniería Alejandro López y la 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 pelea entre comillas era porque los antioqueños que tenían un enfoque más empresarial empezaron a a dar clases de estadística y Garavito no quería que la estadística entrara a la facultad de la universidad realmente los comentarios de Alejandro López sobre la matemática y sus usos y todo son bien contradictorios que dice que eso es una maravilla y que etcétera pero que hay que enseñar lo mínimo es un poco la misma polémica finales del siglo XIX pero bueno con el tiempo pues evidentemente la estadística entra a formar parte de la formación de los ingenieros y pues depende mucho de para que la quieran usar ¿no? Bueno aquí viene entonces la parte que tiene que ver con la ciencia moderna y para eso lo que tengo que decir es que el siglo XIX en matemáticas y en física fue un siglo riquísimo en avances en la primera mitad del siglo XIX se resolvieron muchos de los problemas que estaban abiertos desde los griegos los problemas de construcción de la cuadratura del círculo la tresección del ángulo y la duplicación del juego que planteaban que uno debía construir por ejemplo un cuadrado de área igual a la de un círculo pero solamente con la regla y el compás de Euclides de los elementos de Euclides ese problema entre otras está íntimamente ligado al número pi porque como ustedes saben la longitud de una circunferencia está dada por la fórmula 2 pi r o el área del círculo está dada por la fórmula pi r al cuadrado o sea para hacer cálculos con curvas el número pi tiene que aparecer por todas partes pues bien con los avances del álgebra los problemas que eran de geometría se convertirán en problemas de álgebra y permitirán resolverse de manera negativa justamente porque se prueba que por ejemplo el número pi es un número irracional o sea que al expresarlo de manera en el sistema decimal pues no no tiene para ponerlo en esos términos pero los irracionales han incomodado digamos preocupado interesado a los matemáticos pues desde desde los griegos bueno se empieza a resolver por ejemplo eso y los otros en la duplicación del cubo tiene que ver con una ecuación de tercer grado y la 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 otra ¿cómo se llama? la trisección del ángulo también y la resolución son ecuaciones de tercer grado que tampoco se pueden resolver con la esa es uno de los problemas que se cierra o sea el avance del álgebra es impresionante durante el siglo 19 esos avances inclusive van a dar para que por ejemplo un inglés hable de lo que se llama cuaterniones o sea en lugar de hablar de de triplas a b y c como conocemos casi todos cuando hablamos de r por r por r él hablaba de r por r por r o sea r la cuarta más allá de la tercera dimensión lo trabaja algebraicamente o sea que empieza a aceptarse la cuarta dimensión en el siglo 19 de alguna manera eso tendrá que ver con Einstein por eso me tengo un poquito pero la otra cosa que se va a resolver después de dos mil y pico de años es si el quinto postulado de Euclides es un postulado o es un teorema o sea si se puede demostrar a partir de los otros dos de los otros cuatro perdón que son cinco postulados la gran mayoría considera que el quinto postulado es que por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una paralela no me voy a detener en la en la definición tal vez aquí adelante está un poquito mejor y resulta que una de las maneras de hacer demostraciones en matemáticas es lo que se llama por reducción al absurdo que es negar la tesis trabajar con toda la teoría que yo tengo y las hipótesis que tengo y llegar a una contradicción cualquiera que ya sea pues bien desde el siglo dieciocho ya se intentaba demostrar que el quinto postulado a partir de los otros cuatro pero por el método de reducción al absurdo lo que lo lleva a uno al negarlo a dos posibilidades o que por un punto exterior a una recta no pasen paralelas o que por un punto exterior a una recta pasen muchas paralelas en realidad infinitas paralelas mucha gente intentó probar el quinto postulado o sea probarlo a partir de los otros cuatro por métodos directos o indirectos pero nadie lo logró y eso llevó a que a comienzos del siglo diecinueve entonces se aceptara que no hay una geometría sino tres con los cuatro primeros postulados iguales una que dice que por un punto exterior una recta pasa una sola recta otra que dice que pasan muchas y otra que dice que no pasa entonces aceptar que haya una geometría diferente de la euclidiana con la cual nosotros estamos completamente comprometidos y compenetrados es supremamente difícil y Galavito pues la rechazó fuertemente con una gran ironía o sea él tiene dos trabajos sobre el asunto y entonces pues no aceptar eso por eso es que yo digo que él rechaza la ciencia moderna porque ya estamos a comienzos del siglo 20 916 17 cuando él se refiere a que estos son como juegos de la gente que no sirven para nada y resulta que entre otras cosas el aceptar geometrías distintas de la euclidiana abrirá el camino el camino para las las ideas de de Einstein entonces él escribe y publica en las anales de ingeniería un artículo que se llama bancarrota de la ciencia criticando todos los avances de la ciencia rechazando tanto a las ciudades nucleidianas que ya llevaban casi 100 años de de haber sido encontradas y por lo menos 60 de haber sido aceptadas por la comunidad matemática y científica y la teoría de Einstein sí estaba apenas naciendo digamos bueno entonces quienes leyeron el artículo quienes lo van a leer pues se van a dar cuenta que el problema es que estamos en comienzos del siglo 20 y que en la facultad de ingeniería los matemáticos que son los mismos ingenieros no conocen y Garabito que era el que más cosas avanzadas conocía digamos un poco la rechaza por otro lado también a finales del siglo 19 había nacido lo que se llama la teoría de conjuntos de Cantor que va a cambiar completamente la fundamentación de la matemática y había nacido también lo que ahora conocemos como lógica matemática que muchos de ustedes deben haber oído hablar ya en los colegios se habla tanto de matemática como moderna de lógica como de teoría de conjuntos que se ha popularizado tanto inclusive de mala manera en los colegios tenemos que decirlo pero esas cosas no llegaron en alguno de los cuadernos uno ve que Garabito tuvo acceso a algo de teoría de conjuntos pero pero no pasa de las primeras hojas no sé por qué lo rechazó pero no lo involucró en sus cursos de análisis para para hasta digamos hasta 1900 no sé yo diría que en 1915 o 16 él debió estar a cargo de los cursos ya después parece que estaba bastante enfermo y entonces ya yo creo que a él lo dejaron un poco con las cosas del observatorio pero sospecho pero no lo puedo comprobar porque a él le debieron ayudar mucho para que mantuviera digamos su calidad de profesor de la de la universidad pero por eso es que yo digo que ahí hubo un ese no acepta esa no aceptación de ciertas teorías modernas con el rechazo de un personaje tan importante como Julio Garavito Armero pues hace que que sus alumnos de alguna manera piensen es que eso está mal y como él tenía un estilo bastante irónico es complicado aceptar eso bueno pasamos a a sus alumnos que son esencialmente tres Jorge Acosta Villaveces heredó las cátedras de matemáticas se mantuvo en el en la matemática que llamamos clásica o sea inclusive en los libros con los cuales él estudió como es el análisis de Sturm inclusive escribe en 1951 y publica un libro que se llama análisis matemático con ese espíritu de Sturm pero ese libro ya empezó a perder el sentido porque se crea la carrera de matemáticas y empiezan a llegar las ideas ya vemos las modernas en matemáticas no solamente con con la fundación de la carrera sino con algunos extranjeros que empezaron a presentarnos a partir de 1940 esas cosas nuevas como la teoría con puntos la lógica matemática el que siguió con sus clases de física fue Darío Rosso Martínez que escribe inclusive después de muerto Garavito artículos a favor de la teoría de la relatividad que Garavito había rechazado y el tercero es Jorge Álvarez Lleras que digamos hereda el cargo en el observatorio astronómico y se dedica como digo ahí a honrar su memoria y a mantener que las ideas de Garavito son las correctas que todo el que opine en contra de Garavito está equivocado entonces eso ya estamos en 1940 lo cual si realmente es increíble porque ya para 1940 las cosas habían cambiado radicalmente sin embargo pues él tuvo mucho peso Jorge Álvarez Lleras era el director del observatorio astronómico y además fue fundador de la Academia Colombiana de Ciencias y director de la revista entonces se dedica a republicar muchas cosas de Garavito y a defender su memoria a veces sin argumentos porque él decía yo les voy a mostrar en el próximo número que fulanito esté equivocado pero ese próximo número no llegará porque en realidad no podía mostrar que eso no era así bueno bueno esto ya lo saben antes de morir se ordenó honrar la memoria de Garavito como científico publicar todas sus obras y erigir un busto con su memoria el busto se erigió pero las obras todavía estamos en esas estamos tratando de que se conozca mucho más la obra de Garavito con una crítica constructiva hecha por expertos y en 1963 nuevamente el congreso crea la orden al mérito Julio Garavito para honrar a los ingenieros colombianos estas son otras maneras de homenajearlo estampillas el famoso billete 20 mil el bronce en el observatorio el cráten en la luna que se le puso en 1970 un cuento de Sandro Romero escrito por el publicado por conciencias el famoso edificio que nosotros llamamos la ingeniería viejo ahora se llama el Julio Garavito Armero edificio emblemático la escuela de ingeniería Julio Garavito Armero también es una manera de homenajear a este ingeniero hay un colegio que se está vinculando a las celebraciones de estos años la tumba de Garavito se convirtió en un lugar de culto y bueno nosotros lo 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 rescatamos y digo nosotros los que queremos hacer una celebración pero particularmente el director del observatorio actual María Armando Higuera hizo una limpieza del lugar y fuimos allá el 11 de marzo a hacerle un homenaje y pues todas las celebraciones que teníamos en mente en este momento están medio paralizadas digo medio porque algunas se lograron hacer programas de radio etcétera pero muchas física presencialmente para ser mejor como una posición etcétera pues esperemos a que esta pandemia nos permita hacerlo bueno creo que hay una imagen de Garavito que es el hijo de la regeneración de la ideología conservadora centralista unanimista integrista retardataria que convulga con el principio de autoridad y lo ejerce que defiende esas supuestas verdades en forma crítica la ideología en que se vivió Colombia a finales del siglo XIX o sea hay que ver en qué época vivió Garavito lo que se llama la hegemonía conservadora donde realmente es un es un periodo totalmente conservador y conservadurista que no aceptaba mucho las cosas nuevas inclusive la influencia de España era fuerte y allá tampoco las ideas nuevas llegaron fácilmente de manera que nuestra herencia y el propio Garavito la critica fuertemente y Garavito fue un conservador a la hora de opinar sobre los conocimientos científicos por ejemplo se opuso a la teoría de la relatividad apegado a la mecánica neutroniana o a las geometrías nutridianas las denominaba engendros que pueden llevar a la locura entonces esas son las expresiones que pues son como extrañas para un científico bueno y ahí tengo entonces una bibliografía y quedo a disposición de del público presente bien entonces perdón te interrumpo ahora Gonzalo Garavito también escribió un librito no sé si él hizo propaganda que es como del mismo espíritu pero pues no no sé qué tan accesible esté para todo eso hace parte de una de las sorpresas que les tenemos a todos y que más adelante vamos a anunciar no les voy a contar de qué se trata pero estén muy pendientes de la programación de lo que viene para junio para el club que tenemos como como les digo varias sorpresitas para rematar en el mes de junio este periodo sobre julio garavito armero e iniciar nuestro siguiente periodo que el eje central es analizar un poquito las recomendaciones de la comisión de sabios en torno a los temas de ciencia y tecnología las recomendaciones y particularmente en lo que tiene que ver con temas de astronomía y astronáutica profe Marcelo bienvenidísimo muchas gracias por estar con nosotros hola Marcelo bienvenido que bueno que esté por acá con nosotros me imagino que nos está hablando doña azul y de un pedacito de sorpresa claro que sí aquí nos entendemos porque estamos tramando nuestras siguientes sorpresas para todos los usuarios de la bibliotecas del banco pero quédense muy atentos porque va a ser algo muy muy interesante sobre todo muy enriquecedor para esta época en donde hemos tenido que estar tanto tiempo en nuestras casas encerrados para hacer una soprata bien interesante entonces bien por aquí yo estoy leyendo un par de preguntas pero como lo que no quiero tomarme la palabra voy a abrir el micrófono a las personas que están escribiendo las preguntas para que no sea yo como siempre que las está leyendo sino que sean ustedes mismos quienes las están escribiendo que puedan hacerlas entonces voy a ir en orden de cómo las están las están haciendo para entregarles la palabra muy bien entonces Adriano Moreno tienes la palabra en este momento para que puedas hacer tu pregunta por favor profesora las dos preguntas son muy puntuales una es si aparte del experimento de las reuniones del círculo de los nueve puntos se le conoce al profesor Garavito otros otros procesos en donde él hubiera convocado un poco más personalmente gente con la cual estudiar y compartir y la otra pregunta sería ya que calcaron tanto el sistema en la universidad en relación con el sistema francés se sabe es una pregunta se sabe si se mantuvo un contacto con Francia y por qué el contacto con Francia no condujo a una modernización ya que pues hubiera tenido un apoyo el profesor Garavito para poder salirse un poquito de ese ambiente tan dogmático de la regeneración gracias a ver yo me atrevo a pensar que a la primera pregunta la respuesta es no porque Garavito tenía clases no solamente en la universidad nacional él también dictó clases en otras universidades como la universidad republicana la universidad central eso no está muy bien estudiado porque son cosas que vamos conociendo con el tiempo y además tenía muchas obligaciones en el observatorio astronómico que era un lugar de encuentro para muchas cosas si él tuvo reuniones yo me imagino que es con esos con esos con esos grupos digamos de de la oficina de longitudes o ese tipo de cuestiones pero digamos un grupo en el sentido de sentarnos a pensar en en un tema teórico me parece que no yo creo que en cambio pues durante la guerra de los mil días pues él estaba allá y aprovecharon como esa coyuntura de que estaban paralizadas digamos todas las cuestiones de tipo académico qué tanta relación hubo entre la universidad nacional y y Francia me parece una excelente pregunta que la verdad no sabría responderle porque que no he visto mucho al respecto en el sentido de de que lo que yo veo es que lo que por ejemplo los libros que trajeron para el colegio militar fueron los libros de texto que se usaron en la nacional como yo les contaba no solamente en matemáticas también en física y yo casi que diría que en astronomía hasta bien avanzado el siglo el siglo 20 las cuestiones matemáticas de los avances que son los del famoso matemática moderna y lo que se llama el grupo burbaki llegan después de los años 50 pero me parece una pregunta para para responderla mejor no 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 creo que hubiera habido mucho pero no estoy segura tampoco listo profe muchas gracias gracias adriano es que tengo una duda de carácter técnico mi duda para la profe clara es que quiero saber si julio garavito armero tuvo que ver algo en en el momento en que se colocó el meridiano para la ciudad de bogotá es que en la visita que realizamos con el club hace unos años tuvimos la oportunidad de observar el meridiano en el piso pero no sé si fue julio garavito armero o si fue labor de francisco jose caldas no tengo esa inquietud mira yo no soy experta en eso pero yo me atrevo a afirmar que eso viene desde la desde la como se llamara eso construcción porque como nos contaron la vez pasada algún presidente quiso tumbar eso y como ahí está justamente el meridiano que es el que va a fijar las coordenadas para colombia pues por eso no se atrevieron a tumbarlo yo creo que eso viene desde atrás o sea podemos culpar a francisco jose caldas si quieres yo creo que sí estoy de acuerdo echarle la culpa a caldas correcto no yo creo que eso está ahí desde siempre porque digamos las aplicaciones de garavito con respecto a la astronomía fueron en buena medida como ya hemos comentado para ubicar los diferentes poblaciones y fijar las fronteras entonces tenía que haber un marco de referencia ya establecido y eso se había hecho antes o sea no es durante la época de garavito que se hacen eso están las famosas expediciones anteriores la comisión coreográfica por ejemplo también tenía como objeto en buena medida eso y entonces yo creo que eso ya estaba establecido desde la construcción del observatorio ok gracias bien muchas gracias Alejandra mi pregunta mi pregunta es realmente muy sencilla yo quiero entender se dijo que julio gabaravito centró gran parte de su trabajo en la ciudad de bogotá básicamente en una época en una época digamos con restricciones en las comunicaciones no eran tan desarrolladas como las tenemos hoy en día como logró julio garavito que su trabajo fuera conocido y tuviera tanto impacto a nivel internacional mira yo no creo que el trabajo de garavito hubiera tenido impacto a nivel internacional te lo digo francamente él tuvo impacto a nivel nacional y publicó muchísimo en los anales de ingeniería que era como la revista científica de la época para matemáticas física astronomía ¿de acuerdo? pero garavito no tuvo impacto internacional eso está bastante demostrado él tuvo contacto con algunas con algunos ¿cómo se llama? observatorios como el de París entre otras pues lo que él pensaba fue bastante criticado por el director del observatorio porque él aceptaba por ejemplo el ETA y una serie de cosas que allá ya consideraban que eso no tenía sentido pero no garavito no tuvo impacto internacional comenzando porque él pues nunca viajó al exterior y escribía en español y si hubiera si hubiera querido publicar sus cosas en el exterior pues imagínate tendría que haber escrito en inglés o en francés muy probablemente en francés pero no él no publicó en un idioma distinto del español hasta donde nosotros sabemos ok lo preguntaba por el tema del cráter del cráter de la luna y de que el reino unido le hubieran dado el chance de que su nombre llevara en el caráter de la luna el nombre de garavito es un poco esa inquietud pero tal vez si es desconocimiento mío del tema gracias pero si sabes por qué le dieron el cráter no mira no el cráter en la luna es que después de que el hombre digamos va a la luna la unión astronómica internacional que ya conocen lo que se llama la cara oculta de la luna le escribe a los diferentes observatorios astronómicos del mundo que le presenten un par de nombres para escoger ponerle un nombre al cráter a un cráter de la luna quien estaba a cargo en ese momento del observatorio es el profesor Jorge Arias de Greis él mandó dos nombres el de Caldas y el de Garavito pero sobre Caldas habló que era prócer de la independencia y eso hizo que digamos fuera descartado entonces el único nombre que quedó fue el de el de Garavito pero no no por digamos no por sus publicaciones internacionales sino digamos por su hoja de vida nacional que pues realmente como vimos en esta charla y en otras que ustedes ya habrán estado o irán a estar pues tiene una producción impresionante desde muchos puntos de vista muchas gracias si esa parte de que hubo dos candidatos la entendíamos pero no entendí todavía muy bien porque Garavito llegó hasta allá y es más porque si aceptaron ese nombre muchas gracias de nada ahí quería recordarles a todos que ya está disponible en línea y les estoy copiando en este momento el enlace a su al chat disponible y les voy a compartir aquí también no lo puedo compartir pero bueno les acabo de enviar el enlace a la charla que dedicamos como dos horitas y media específicamente a hablar del tema de por qué el nombre de Julio Garavito Armero está en la luna entonces para para Ivonne sí recordarle mucho que valdría la pena que le diera una revisada a esa a esa conversación que fue bastante bastante interesante y que esta pregunta que todavía has hecho ya la habíamos un poco trabajado más despacio y poniendo como una serie de criterios más centrados en lo que estaba pasando en ese momento en el que se decide darle el nombre de Julio Garavito Armero a ese grupo de cráteres en la luna bien tenemos otra pregunta con todo gusto vamos a darle la palabra aquí también a Ahmed Bonilla que también nos escribió desde su celular una pregunta muy buenas tardes para todos y a la profesora muchísimas gracias por su extraordinaria disertación tenía una inquietud al ser Armero impulsor de la oficina de longitudes hay alguna referencia sobre la pérdida del canal de Panamá una parte y de pronto en el grupo de los nueve también que referencia hay a los aspectos políticos que se vivían en esa época pues le correspondió la economía conservadora entonces si de pronto la profe en todos sus distritos que son inmensos ha logrado encontrar algo acerca de esta inquietud muchas gracias tengan una buena bueno mira sobre el canal de Panamá aparentemente no hay nada de Julio Garavito y esa es una de las sorpresas hay un profesor el de la escuela de ingeniería Gabriel Pinilla es Pinilla cierto Marcelo como es que ese profesor Pinilla Gabriel Pinilla Casas no Gabriel que apellido es Gabriel Pulido Casas Gabriel Pulido bueno Gabriel Pulido Casas está interesado en resolver esa pregunta porque también le sorprende que no se conozca ningún comentario de Garavito sobre la pérdida del canal de Panamá como yo les conté a ustedes pues yo revisé todos los cuadernos de Garavito hoja por hoja pero debo decirles que hay unos cuantos que faltan entonces no sabemos dónde están esos perdidos si se perdieron del todo o si algún familiar los tiene y no los no los ha sacado a la luz o bueno no sabemos faltan bastanticos yo diría que de los que de los que yo puedo decir por lo menos unos 10 yo creo que faltan entonces pues que ahí estuviera la la posición de de Julio Garavito sobre sobre el canal de Panamá y con respecto a a cuestiones políticas pues él lo deja escrito en sus cuadernos es bastante crítico con respecto a su a los partidos políticos a la situación del país realmente no no acepta ni a los conservadores ni a los ni a los liberales Marcelo en la charla pasada leyó algunas citas que muestran su llamémoslo desprecio por ambas y yo creo que si charlaban en algún momento en el grupo de del círculo de los nueve puntos o algo digamos de eso no queda ninguna constancia tampoco o sea por decir algo no hay actas del círculo de los nueve puntos entre otras se supone que para estar ahí había que hacer una demostración del teorema de Euler y la verdad es que no conocemos sino la de Garavito y no conocemos más entonces no 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 tenemos por lo menos hasta ahora encontrado fuentes para para eso si uno quisiera saber tendríamos es que rastrear que conocemos algunos de los que fueron del círculo del círculo de los nueve puntos que opinaban con respecto a la política del momento pero eso sería opiniones personales y no opiniones de un grupo que yo creo que realmente lo que les interesaba era estudiar geometría y poco más le tengo el dato completo en la edición número 7 de 1807 del semanario del nuevo reino de Granada apareció una descripción del observatorio astronómico de Bogotá escrita por el propio Francisco José de Caldas quien era su director fue la primera vez que aparecía publicada una descripción del edificio y su autor Caldas quien había trazado la meridiana sobre el piso del salón principal puso de manifiesto la incorrecta orientación de este pues no era muy benevolente con el resultado final de la edificación la que habitó durante los años en la que fue su director es decir confirmado por el propio Caldas que sí fue Caldas gracias Marcelo excelente muchas gracias aquí está y les estoy enviando en este momento el enlace también a la otra charla que habíamos hecho anteriormente y donde hablamos sobre Julio Garavíctor y el billete de 20 mil pesos colombianos entonces también les mando ese como referencia bien voy a darle entonces la palabra a Miguel Miguel Rivas hola como estás buenas tardes nos escuchas Miguel ella tiene su micrófono abierto está desde tu celular profesora Clara me llama la parte de los homenajes bueno leyendo la edición 937 de los anales hay un relato de Armando Palomino y Manuel García sobre la fundación de la escuela colombiana de ingeniería y en el cual dicen pues que en el momento de efervescencia de 1972 se reúnen un grupo de 10 profesores de la facultad de ingeniería y deciden sacar la escuela de alguna manera de la universidad y fundar lo que sería la escuela colombiana de ingeniería sin embargo no dan o dejan por fuera algunos algunos aspectos como de lo que motivó realmente aparte de la radicalización de algunos movimientos estudiantiles esa intención de sacar la escuela como que eso es lo que me llama la atención tratar de sacar la escuela y me parece en ese sentido que no es gratis lo que se llame la escuela colombiana Julio Garavito Armero no sé si usted tiene alguna sí no mira desafortunadamente los movimientos estudiantiles y la dificultad que había en la nacional en los años 70 que viví con todas con todas sus letras porque eso cerraban la universidad cada rato la cerraron un año después seis meses o sea había una inestabilidad total durante mucho tiempo entonces hacer una carrera de ingeniería o de medicina era supremamente complicado y por eso es que salieron dos grupos los fundadores de de la escuela de ingeniería que son profesores que eran profesores de la escuela de la nacional de la facultad de ingeniería de la nacional y también los que fundaron la clínica del bosque o sea son todos profesores que eran de la facultad de medicina de la nacional que se aburrieron de toda la inestabilidad que había y entonces fundaron pues la universidad del bosque la clínica del bosque y en el caso de ingeniería pues la escuela de ingeniería obviamente pues no pues no dan muchos detalles pero esa es la razón pero si tú hablas con esos fundadores de la de la facultad de perdón de la escuela de ingeniería que eran profesores se sienten orgullosísimos de ser egresados de la nacional y haber sido sus profesores pero esa inestabilidad como le como te digo fue tan terrible que entonces ellos decidieron armar rancho aparte como decimos en Colombia gracias muy bien Miguel tienes alguna otra inquietud yo podría complementar un poquito del tema adelante profesor bueno yo soy ingeniero químico y obviamente viví en la facultad de ingeniería como estudiante desde el año 1968 año duro a nivel mundial y luego me quedé de profesor luego yo duré viviendo en la nacional 52 años bueno todavía estoy viviendo ahora en el cierre entonces aparte de lo que muy bien dice clarita había aparte de lo lo estrictamente digamos de movimientos políticos ya había como alguna saturación por llamarlo de alguna manera entre el profesorado de la facultad porque teníamos desde 1861 que se creó la carrera de ingeniería civil teníamos solamente como decanos ingenieros civiles y no había habido la posibilidad a pesar de que ya existían otras ingenierías desde 1961 entró eléctrica mecánica en el 65 entró ingeniería química y de adelante otras ingenierías hoy son nueve ya había cierto malestar entre los docentes digamos por la hegemonía terrible de los ingenieros civiles y se comenzaban como a despertar algunas intenciones de otros ingenieros diferentes a los civiles para manejar la facultad de ingeniería para tener digamos acceso al manejo administrativo académico y de la extensión y la investigación en la facultad todo eso sumado a lo que dice clarita en alguno de los cierres con algunos incidentes que se presentaron motivaron a una especie de sisma dentro de la facultad de ingeniería y justamente en el año 1972 pues el grupo de los ingenieros la mayoría de la nacional crearon la escuela colombiana de ingeniería con algo muy simpático y es que la mayoría de ellos a pesar de haber creado la escuela colombiana de ingeniería siguieron siendo docentes en la universidad nacional la gran mayoría ejemplo armando palomino infante ejemplo guillermo de cardí ejemplo jairo romero rojas ejemplo jairo uribe escamilla otros sí realmente se quedaron ya de profesores solamente en la escuela colombiana de ingeniería pero todos sin excepción nunca han dejado de mostrar su orgullo de ser egresados de la universidad nacional de colombia y justo lo que yo digo se vino a comprobar cuando en el año 74 llegó a la rectoría de la nacional alguien que era tildado del partido comunista el famoso Luis Carlos Pérez nombrado rector directamente por el presidente Alfonso López Miquelsen que hizo una gran apertura para que llegaran nuevos profesores en esa cochada entre yo porque también aumentaron y duplicaron los cupos universitarios lo cual implicaba un aumento en la nómina de profesores y en ese momento por primera vez en la historia el decano de ingeniería ya no fue un ingeniero civil la hegemonía de 103 años la rompió justamente un ingeniero químico llamado Vladimiro Camacho Rodríguez que le recibió la decanatura a Jairo Romero Rojas quien ya era fundador desde dos años antes de la escuela colombiana de ingeniería entonces digamos que era política egos protagonismo y un poquito de saturación del cuerpo docente del manejo de más de 100 años de los ingenieros civiles muchas gracias profe por esa ilustración ese complemento tan importante que si importantísimo super importante también para la pregunta que nos habían hecho bueno no veo por aquí más inquietudes Fernando Gravito dice Arturo Ramírez no sé si alguien más tenga alguna pregunta no veo más manitos levantadas no veo más comentarios voy a darles unos minutos más a todas las personas que están conectadas entonces si me quieren escribir aquí cualquier inquietud mientras nosotros adelante pues bueno si 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 me permite mientras que llegan más personas justamente tengo aquí frente a mí el libro que conoce muy bien Clarita que escribió Alberto Mayor Mora que pues ayudamos algunos para los 150 años de la facultad de ingeniería en el 2011 y hay una hay una en la página 292 justo me encuentro algo que lo acabo de encontrar después de que yo eché mi cuento hace un ratico dice textualmente el libro la escuela colombiana de ingeniería julio garabito retoño de la universidad nacional buscaba entonces recrear el espíritu de la centenaria y autoritaria facultad de ingeniería que la reforma patiño había esfumado el ingeniero Diego López fue sucedido por los agrónomos Hernández y Fonseca y en 1972 por el ingeniero y astrónomo Jorge Arias en la rectoría de la universidad nacional y bueno viene ahí un recuento entonces en palabras de Alberto Mayor fíjense que así se confirma lo de querían mantener un espíritu centenario y autoritario de el manejo de la facultad de ingeniería que desde el espíritu de la reforma patiño del año 64 cuando él ya dejó de tener la universidad dejó de tener una facultad igual a una carrera y más bien se convirtió en una facultad igual a muchas carreras entonces ya civil digamos perdió un poquito el protagonismo solita ella como escuela de ingeniería y matemáticas y luego facultad de ingeniería quiero complementar eso con el libro de autoría de Alberto Mayor para notar que nosotros estudiamos a Caldas en el club recientemente y es conciencial que nuestros dos grandes próceres y científicos hayan tenido como ciertas similitudes en el observatorio justamente le achacaban a Caldas que había sido como motivo donde se encontraba también un grupito que tuvo mucho que ver en nuestra independencia según dicen y lo mismo estaba haciendo referencia con con Armero el aspecto de su grupito de los nueve entonces me parece conciencial y si Caldas en el estudio que nosotros hicimos en el grupo es el que en realidad demarca la meridiana incluso encuentra un desfaz en la construcción del edificio muchas gracias buena tarde para todos bueno mi comentario a lo que dice Amed es que sin lugar a dudas Caldas estuvo comprometido con la independencia y que eso fue lo que le costó la vida hasta donde sabemos aunque Garavito fue político lo que se charló la vez pasada y es que a él lo nombran en el consejo y probablemente en la asamblea más por su prestigio como científico que porque hiciera algún aporte significativo políticamente pero pues eso también es una especulación que yo hago entonces yo yo sí diría que políticamente el grupo que tenía Caldas si era con carácter político el grupo que tenía Garavito era un digamos un grupo de estudio y bueno hasta donde sabemos eso no no tuvo repercusiones políticas pero hay muchas cosas todavía por estudiar pues bueno yo creo que la frase me quedó perfectamente de cierre para esta charla profe Clara Elena pues muchísimas gracias de verdad por regalarnos este espacio por compartir todo este conocimiento y esta información que su merced ha investigado ha recopilado al profe Marcelo Riveros pues por estar súper pendiente en todas estas sesiones ya casi vamos a acabar este trimestre de lectura pero eso no significa que pues que vayamos a cerrar nuestro estudio sobre Garavito nos quedamos en verdad muy tristes las personas que desde hace varios años queríamos perdón las personas del club que desde hace varios meses teníamos muchas ganas de sentarnos hacer esa transcripción de los documentos pero pues por el tema de la pandemia saben que la biblioteca está cerrada y que pues no tenemos acceso al material documental entonces pues esas dos sesiones que habíamos pensado en algún momento y que íbamos a dedicar a ir a la sala pues tenemos que posponerla esto es una noticia para todos aunque ya lo sabían para el momento en el que ya sea seguro que volvamos a la biblioteca y que las autoridades competentes nos den el aval pues iniciaremos ese ejercicio así sea pues en el mes que sea no sabemos en este momento cuándo pero entonces nada estamos muy pendientes tenemos como les digo entre manos una sorpresa gestándose junto con el profe Gonzalo Garevito y el profesor Marcelo más adelante les contaremos entonces por el momento yo les estaré comentando a través de redes sociales a través de las redes sociales del club Astro Blah o de la página web del club y de la biblioteca Luis Ángel Arango cuándo es nuestra próxima reunión en el mes de junio porque si se fijan ustedes en el cronograma estas dos que nos restaban era justo para eso para revisar esos documentos pero les avisaremos entonces para cuándo está allí disponible les agradecemos a todos a todas por estar aquí un placer de verdad estar con ustedes Alejandra dice que qué triste no, no es triste Alejita triste que no lo vamos a hacer ahora pero lo haremos más adelante si por algún motivo los documentos no los entregan antes en formato digital los compartiríamos para poderlo hacer en el grupo pero por el momento sí es bastante difícil ustedes saben que incluso también el material de papel los libros están entrando en un proceso de cuarentena entonces libro que nos devuelve el libro que tiene que estar en ese proceso de quietud entonces cualquier cosa es bastante delicada y sobre todo hay que verlo que estamos cuidando nuestra salud la salud de nuestra familia la salud de todos los que estamos los que nos rodean entonces también por eso es bueno mantener un poco la calma y pues seguimos con nuestra programación sin ningún problema Lilian Bernal gracias que muchas gracias que muy interesante Luis Alejandra también viene José Hernández pues para todos muchísimas gracias por la invitación realmente gracias a los que asistieron ahí estaremos siempre pendientes si hoy no hicieron preguntas pero en algún momento al leer el artículo algo las tienen estaremos con mucho gusto respondiendo lo que esté a nuestro alcance a Marcelo como siempre gracias por sus aportes y a ti Zuli pues felicitaciones por esto y lo manejas divinamente te felicito gracias por todo y nos veremos entonces en próxima oportunidad gracias